Por ti todo lo puedo, todo es posible, y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas, y yo viviré por ti. Nada es imposible, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Nada es imposible, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo, creo en ti, creo en ti, Cristo, creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nosotros mismos los seres humanos queremos vivir en desorden queremos vivir en que aquel es político que aquel quiere hacerme esto que yo me convierto en una marioneta. Pero los buenos hijos de Dios, los cristianos responsables no somos parte precisamente de esos relajos. Porque la palabra de Dios en Hebreos 11.3 en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo dice que por la fe entendemos haber sido compuestos por los siglos por la palabra de Dios. Siendo dice la palabra de Dios hecho lo que se ve y hecho lo que no se veía. Hoy debemos de declarar cosas maravillosas para este país y cosas maravillosas por ende para nuestra familia. Pregúntese el día de hoy, ¿qué es lo que le debo de heredar a mi hijo? ¿Qué es lo que le debo de heredar a mi nieto? Pues yo Carmen Peña quiero heredar una tranquilidad, una paz, pero miren lo que dice ese gift, tu futuro está no en las manos de un político, no en las manos de un incitador a la violencia, no está en las manos de Dios tu futuro. No en la boca de la gente que te dice ve aquí, ve allá, ve a las manifestaciones, no, es porque usted en su vida conoce a un Dios todopoderoso. Yo quiero invitarle en esta mañana a ponerse a cuentas con Dios, Carmen es que hay mucho relajo, hay mucha corrupción, deje que Dios arregle esta tierra, deje que Dios arregle el mundo. Si con todo lo que usted ha hecho a este momento ha podido arreglar algo, con todo lo que usted ha orado de repente para que saliera el hermano del mandatario, lo logró, no verdad, pero sabe por qué, porque Dios todo lo permite, Dios permite que las cosas sucedan con su gran misericordia. Usted no puede cambiar el mundo, pero hay alguien que lo puede cambiar, es mi Padre, es mi Señor y a Él, los hijos verdaderos, tenemos la mirada puesta en Él. Usted no se vaya como incitadora, como incitador a ser parte de las marionetas, que alguien le diga vámonos a las calles, vamos a hacer relajo, vamos a ver, vamos a ver qué es lo que pasa. No señores, no señores, no se alegren del mal ajeno, porque mucho cuidado a usted le puede pasar, dígale Señor en tus manos estamos. ¿Por qué? Para mí, yo conozco a Tony, yo lo he visto varias veces, yo lo entrevisté varias veces, platiqué con él también, pero es un joven también hondureño. Carmen, ¿es qué? ¿Por qué está defendiendo lo indefendible? No, no es eso, el problema es que Tony también es hijo del Altísimo, y él cometió un error, lo está pagando, lo va a pagar. Dios sabe por qué hace las cosas, su familia está sufriendo, usted no se puede, óigame bien, en este momento usted no se puede alegrar del mal ajeno, porque la vida da vueltas, la vida da vueltas, esta es una, la tierra, es redonda, y es un globo terráqueo que da vueltas, miren los 365 días del año, mucho cuidado, por eso el día de hoy quiero invitarles a ustedes a ponerse cuentas con Dios, Dios ha sido bueno, y todavía hoy le corona con su gran misericordia. Dios le bendiga en esta mañana, y que sea mi señor el que añada sabiduría a esta palabra. Que viva siempre en tu voluntad, crea en mí, oh, crea en mí un corazón sincero, un corazón que ame tu verdad, que viva siempre en tu voluntad. Bueno, ya el mandatario de la nación está convocando a una conferencia de prensa, ya nos enviaron información a nuestro celular, vamos a estar pendientes de esa conferencia de prensa, porque a lo mejor se va a referir a lo que él ha retuiteado, en su cuenta de Twitter hace unos minutos, ha sido encontrado culpable de cuatro cargos que le imputan a su hermano en los Estados Unidos. Estoy hablando de Tony Hernández. Después de once días de juicio, dijo el mandatario, la Corte del Distrito Sur de Nueva York declaró este viernes culpable por cuatro cargos al exdiputado hondureño Juan Antonio Tony Hernández. Luego de conocer los argumentos finales de la Fiscalía de los Estados Unidos y la defensa de Hernández, los doce miembros del jurado deliberaron durante varias horas para obtener el veredicto final. Hernández fue detenido el 23 de noviembre del año 2018 en un aeropuerto de Miami, Estados Unidos, y su juicio arrancó el pasado 2 de octubre. Todo esto lo ha escrito el mandatario de la Nación en su cuenta de Twitter. Y vamos rápidamente en este momento a informar de culpable por los cargos de conspirar para importar cocaína hacia los Estados Unidos, usar y portar ametralladoras y artefactos destructivos durante la conspiración. Igualmente también declarar falso testimonio a federales. Informamos inmediatamente en su noticiero al día. Esta nota de primera mano, Tony Hernández, encontrado culpable de cuatro cargos que le imputaba la Fiscalía de los Estados Unidos, la Corte Federal declara culpable a Tony Hernández de los cargos imputados por la misma Fiscalía. Tráfico de drogas, posesión de armas, conspiración y falso testimonio. Carmen, ¿cuánto sería la pena? Lo mínimo, 30 años. Lo máximo podría ser la cárcel de por vida o lo que nosotros llamamos cadena perpetua. Hasta ahí llegó, llegaron la familia precisamente de Tony Hernández, el exdiputado hondureño Juan Antonio Hernández, hermano del actual gobernante, ha sido en la Corte Federal de los Estados Unidos en Nueva York, ha sido encontrado culpable de cuatro cargos que le imputaban en los Estados Unidos. Después de 11 días de juicio, la Corte del Distrito de Nueva York ha declarado culpable hoy por cuatro cargos al exdiputado hondureño. Luego de conocer, señores, los argumentos finales de la Fiscalía y la defensa de Hernández, los doce miembros del jurado deliberaron durante varias horas y por unanimidad le dieron el fallo de culpable. Le recordamos, el exdiputado Tony Hernández fue detenido el 23 de noviembre del año 2018 en un aeropuerto de Miami, Estados Unidos. Y su juicio arrancó el pasado 2 de octubre en el Tribunal Federal del Sur de Nueva York. Deme algunas imágenes, Russell, por favor. Y aquí le vamos a mostrar ya, muy triste, compungido, agachando su cabeza, escuchó el veredicto de parte, precisamente, de los cargos que le imputaban. Quíteme la marca, por favor. Esa es los cuatro, los cuatro cargos imputados el día de hoy por la Corte Federal de los Estados Unidos, el Distrito Sur de Nueva York. Culpable por los cargos de tráfico de drogas, posesión de armas, conspiración y falso testimonio. Esos son los cargos que podría, pues, la mínima cárcel está entre 10, 30 y la máxima que podrían imputarle. Carmen, ¿cuánto estarían dándole la pena que le corresponde a Tony Hernández? Pues quiero contarles que va a ser hasta el 2020 en el mes de enero. Pero lamentablemente, pues, varias reacciones, igualmente también la oposición ha llamado a las calles al pueblo hondureño para sacar, dicen ellos, a Juan Orlando Hernández. Él es el actual gobernante y usted ni nadie le puede quitar esa voluntad que tuvo Dios para poner el mandatario. Le pregunto yo a usted, ¿tiene culpa Juan Orlando Hernández que su hermano sea corrupto o esté metido en esto? De repente que no. ¿Es culpa? ¿Es culpa de la mami, de la mamá, del hermano, del primo? No quiero defenderlo. Simplemente y sencillamente le digo que los papás, los hermanos y los hijos no tienen por qué cargar con las culpas de los hermanos. Los padres, señores, debemos de reflexionar, debemos de pensar en Honduras, porque aquí no se trata de la familia Hernández. Aquí se trata de más de nueve millones de hondureños que vivimos en este país. La familia Peña Vázquez necesita vivir en paz y tranquilidad. La familia suya requiere de paz y tranquilidad en este país. Yo no soy parte de los relajos y disturbios que se pueden llevar en las calles. Carmen, es que tenemos que hacerlo. No hay que alegrarse del mal ajeno, señores. Al contrario, al contrario, debemos de pedir paz y armonía para nuestro país. El hombre va a pagar su pena. Quienes están detrás de él, usted lo podrá ver. Y será el juicio que usted se pueda defender como lo hizo él en la corte de Nueva York. Señores, sabemos que es el hermano del mandatario. Lo sabemos muy bien. Pero, ¿sabría realmente cuántas veces le habrá dicho y su hermano Juan Orlando a Tony salite de eso y no lo hizo? De repente que sí, porque nadie quiere ver destruida a su familia. Lamentablemente, esta familia ha tenido muchos problemas. Doña Elvira, llorando con lágrimas en los ojos, salió del tribunal. Y, ¿cómo no? Perdió a su hija, Hilda Hernández. Perdió prácticamente a su hijo porque ni la dejaron que se acercara a abrazar a su hijo para darle el último adiós. Pensemos en ese dolor que vive esa madre. Pensemos que la vida puede dar vueltas. Hoy por mí, mañana por ti. Hay que tener mucho cuidado en lo que hacemos. Yo no me alegro del mal ajeno. Al contrario, le pido a Dios que guarde mi nación. Le pido a Dios que él tome control de la familia del mandatario. Le pido a Dios que guarde mi país, en el cual quiero ver crecer a mis hijos y, por supuesto, a mis nietos. Tome este consejo. Reflexionemos. Yo quiero dar esta noticia con ese preámbulo, pero al mismo tiempo también reconocer que no solamente en Honduras, Honduras no solamente de la familia del mandatario de la nación. Aquí habemos más de nueve millones de hondureños y queremos paz y tranquilidad. Así es que se lo digo en esta nota porque me parece, me parece que hay mucha, mucha risa. Hay mucha gente que está feliz. Y repito, repito, no se alegre del mal ajeno. Y otra de las notas rápida, rápidamente. Bueno, esto tiene que ver con lo que acaba de retuitear el mandatario de la nación, Russell. Pasemos a la siguiente. El gobierno también mexicano ha liberado al hijo del Chapo Guzmán. Miren ustedes, tras haberlo capturado en Culiacán, México, otra de las notas que ha revuelto al mundo entero. Esto tiene que ver con el mundo al día, en Culiacán, México. Tras horas de caos informativo, en horas tarde noche del día de ayer, una ciudad de Culiacán convertida en una zona de guerra. Se desconoce con seguridad en ese momento cuál era el paradero del hijo del Chapo más conocido como Ovidio Guzmán, quien fue capturado por las fuerzas de seguridad, pero liberado inmediatamente. La detención de Ovidio Guzmán la tarde de ayer se hizo las células del cartel de Sinaloa que desataran una ola de violencia en Culiacán, de tal virulencia que provocó los rumores de que las autoridades lo habrían liberado para evitar represalias contra la población. Miren ustedes, prácticamente una guerra vivieron los habitantes de Culiacán, México. Deme por favor sonido de este video, Rosel, que circuló en las redes sociales el día de ayer, cuando tenían capturado al hijo del Chapo Guzmán. Parece una película del Señor de los Cielos, ¿verdad? No, señores, esa es una realidad que vivió los habitantes de Culiacán, México, donde ellos vivieron, pues, que se desató este pleito, esta guerra que se dio tras la liberación, precisamente del hijo del Chapo, Guzmán. Llevaron la película en México a la realidad. Miren ustedes, la ambigüedad empleada por el titular de la Secretaría de Seguridad en Culiacán, Alfonso Durazo, al anunciar la captura, llevó a diversos medios a dar por el hecho que el hijo del Chapo fue liberado. Durazo también confirmó que una patrulla de 30 miembros de la Guardia Nacional y la Secretaría de Defensa tuvo en sus manos a Ovidio en una vivienda de un fraccionamiento de Culiacán en el Estado mexicano de Sinaloa. Entonces dijo Durazo, varios grupos de delincuencia rodearon la vivienda con una fuerza mayor a la de la patrulla, mientras que otros grupos cruzaban acciones violentas contra los ciudadanos, lo que generó una situación de pánico en Culiacán, México. Miren ustedes lo que pasa, una realidad que se vive en México y que no queremos que suceda en nuestro país, Honduras. Debemos de poner las barbas en remojo y comenzar a pedirle a Dios que guarde nuestra nación. Lo prometido es deuda, hoy tenemos un tema sumamente importante, pero voy a detenerme unos minutos. La canción que Rosel nos marcaba de comienzo del programa es la canción de separación de que debemos de cuidar a nuestra juventud. Las niñas y los niños deben de ser prioridad para los padres. Pero antes de pasar a este tema que es bastante, bastante caliente, quiero caliente por lo que vamos a hablar, pero caliente también cómo incendian estas niñas precisamente las pantallas en las redes sociales. Y ya les vamos a informar de qué se trata, quédense con nosotros. Pero antes quiero enviar un saludo muy especial a la pareja que nos tuvo, nos recibió con toda jamadería allá en Orlando, Florida. Así es que ahí en la Fundación Niños de Amor, quiero presentarles un video del preámbulo de lo que fue. Nos recibieron como una cena, estuvo la junta directiva presente y nos recibió, nos prepararon un almuerzo suculento y realmente fue un éxito. Quiero agradecerles con estas imágenes en fotografía de esta cena en el preámbulo, precisamente de la preparación de lo que iba a ser el gran evento de la cena de recolección, precisamente de recaudación de la operación Niño Descalzo. Rosel, muéstrame el video, por favor. Esto es importante, miren ustedes, este video que comparto con ustedes, agradeciendo públicamente a mis queridos amigos la cena, la preparación. Quiero saludar a la distancia a Papa Frank y a Mamadones y también a la junta directiva de la Fundación Children of Love, Fundación Niños de Amor, que tiene presencia en Honduras, como también desde Orlando, Florida, para Honduras, en La Paz y también aquí en San Juan del Rancho. Con estas imágenes quiero agradecerle, quítenme la marca si quiere un ratito, Rosel, para que se puedan ver, ahí me ven ustedes en pantalla, nos recibieron por todo lo grande. Quiero agradecerle a don Pedro, a su esposo, igualmente también a las parejas que se hicieron presentes a lo que fue la recaudación, la cena. Este fue el preámbulo de la cena de preparación o preparativos de lo que fue la operación Niños Descalzos. Muchísimas gracias, doña Doris. Tomamos unas fotitos ahí para que ustedes vean que estuvimos presentes en ese lugar, conociendo un poco más del trabajo minucioso y de hormiga que hace nuestra compatriota Doris Patalano y su esposo, don Fran Patalano. Enhorabuena pues para la junta directiva, que saliente como también la entrante, porque ya doña Doris es la nueva presidenta de la fundación, pero igualmente siempre fue el pilar fundamental para que la fundación se mantuviera en pie. El señor que ven ahí en pantalla es don Pedro, a quien enviamos muchos saludos, ellos son puertorriqueños, han hecho lo propio también y desde aquí de Honduras le agradecemos. Muchas gracias, Dios les bendiga por aportar un granito de arena y no siendo hondureños, sino gente que realmente cree en nuestros niños en Honduras, creer, confiar y lo más importante, servirle a Jesús, lavando los pies de esos niños, calzándolos con un zapato, poniéndoles una media. Muchas gracias a nuestros amigos de la fundación, niños de amor. Enhorabuena para ellos, sigan adelante, que Dios siempre les va a dar el lugar que ustedes se merecen. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios, dejad que los niños vengan a mí. Miren, ahí está don Pedro y también Doris Patalano. Muchísimas gracias por hacernos parte de la fundación Niños de Amor, conocido en Orlando, Florida, en redes sociales, canal de YouTube y todos los canales que tienen que ver para el mundo, como Children of Love Fundación. Así que, enhorabuena para todos ellos, muchísimas gracias por recibirnos con amor. Ahora sí, nos separamos y lo hacemos de esta manera rápidamente para enlazarnos a lo que tiene que ver niña fanática del tip top y leiken, reto de baile de reguetoneras. Miren ustedes, mientras los padres y madres, oígame bien, están pensando, si van en este momento a hacer disturbios a la calle, o otros dicen, tengo la mirada fija ahí en el juicio, ¿qué es lo que está pasando? o que Mel, o que Juan Orlando, o que el otro, o que el otro, ¿qué están haciendo mis hijas? Ah, yo estoy pensando en marchar, pero mis hijas están bailando sexy en liking y tip top. Ese es el tema que nos trae el día de hoy. Padres, mucho cuidado, que usted va a dar cuenta de lo mismo. Hacemos nuestra separación, dándole el primer lugar a la juventud. Joven de hoy, Jesús te llama, Respóndele, el tiempo es corto y no hay mañana. Acuérdate de tu creador, Entregale tu juventud y tu vigor Con fe y valor Con fe y valor Rompe el silencio Dedica al mundo las buenas nuevas De levanten Dios Déjenme la suave, Rosa, el suavecito Juventud Levanta el vuelo Juventud Es tiempo que reflexiones Toma la espada del Espíritu Que es la palabra de Dios Retoma Lo que tú vas a ver Dile, ya no, me avergüenza haberlo hecho No lo vuelvo a hacer, papá No lo vuelvo a hacer, mamá Porque me equivoqué Hoy tomo el escudo de la fe Y la armadura de Dios Porque Él me trae paz Pues me muestra la lucha No es contra sangre ni carne Sino con principados y potestades Pues nuestra lucha es contra sangre y carne Hoy retomamos nuestra lucha Y con la pastora Está el día de hoy con nosotros Vamos a retomar esa fuerza Pero antes, antes de eso ¿Por qué la pastora Menjibar Queremos retomar esto Y tomarle a cuentas a usted? Porque los padres de familia Están metidos en otros menesteres Porque los padres de familia Dice que hay en el mundo Y lo dice la palabra de Dios Y el mismo demonio Hay un espíritu de sensualidad Que está cautivando la tierra Y muchos de los cristianos Viven un creciente temor De que ellos puedan ceder Lentamente a ellos Mientras más vergonzosos Sean los hechos Mayor es el aplauso Ahora El noticiero al día Quiere hacer Un stop Y ayudarle a las niñas Y adolescentes Para quitar De las redes sociales La lujuria Que está calentando sus cuerpos Incitando A muchos sátiros Muéstrame Rosel Por favor Seguiditas Para que El pueblo hondureño Se dé cuenta ¿Qué es lo que hacen las niñas En los tiempos De ocio? Y lo hacemos con este Porque de repente No se trata De alguna niña De Honduras Pero puede acontecer Porque son Malas imitadoras De lo malo Siempre le doy Duro Y nunca se me quita Lo pongo en cuatro Y es que se ve bonita Dentro y se lo saco Me encanta cuando grites El bella que va encendido La champaña Y la pelita Likey Likey De mundo a otro lado No todo el sex De donde salió Esta puta Quien es Todos se preguntan Si lo hago bien Yo les enseñé Toda esa dicha Mope Págame 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 Que ese culo Se lo merece Págame 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 Bang She shot me One time Bang She shot me Two times Bang 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 She shot me Again But she's gonna Be mine Who can't say Bang She shot me One time Bang She shot me Two times H.I. Right Likey The Abel Usted Gracias Ahí tenemos la imagen Déjenme la rocen Queremos Que ustedes Pues la carita Siempre se las cubrimos A las niñas Y jovencitas Pero Realmente Esto trae Algo bueno A la sociedad Hondureña Pastora O que es lo que nos Trae O que es lo que nos trae esto Porque Aquí los sátiros Con estos bailes Lo que traemos al corazón A la mente Es lujuria Es correcto Y a mi me dirá Es que Carmen Usted es apañada A la antigua No señores Es que realmente Debemos de tratar De cambiar Nuestra forma De expresarnos Pastora Así es No gracias por este espacio Y tenemos que ser conscientes Bueno esta es una aplicación Que hay en las redes sociales Entonces los nombraba TikTok En el cual funciona Hacen retos Y esto es un reto de baile Pero hay muchos retos más Había un reto Estamos hablando ahorita De la sensualidad Pero también había uno Que fomentaba El suicidio también Que era uno de la ballena Que también se estaban hablando Entonces Vemos como las redes sociales Están siendo de gran influencia Para nuestra juventud Y muchas también De este tipo de aplicaciones Lo que hacen también Aquí es trata de blancas Y nos damos cuenta Estas imágenes Después las colocan Para ser vendidas Para pedófilos Personas que en realidad Están buscando sexo Por imágenes Sexo virtual Entonces mire Yo le hago esta pregunta Y como cristiana Y que nos hacemos llamar Todos cristianos Pero unos cristianos Los cristianos Lamentablemente No se dan cuenta Que están haciendo sus hijos Los cristianos Verdaderamente honestos Deben de hacer un balance Y preguntarnos A sí mismo ¿Están cambiando Mis valores morales Pastora? Con esto Claro que sí Y es que Fíjense que todo Tiene una raíz Y siento también Que como padres También hemos fallado Porque hemos dado libertad Por también Libertinaje Exactamente Dándole Nosotros pensando Que es libertad Otros dicen Que es confianza Que se les da a los hijos Otros también Por el afán De que no nos molesten En casa Porque también Los padres Están en otras ocupaciones Entonces les permiten A los hijos Tal vez ir Donde los vecinos Donde las amigas En la escuela Donde un compañerito Y no saben Que también En esos lugares Es cuando los niños Empiezan a experimentar A tomar alcohol Por eso se dan violaciones Por eso se están dando Violaciones Porque mientras el padre Está bebiendo Y fumando en la casa O la mamá Está haciendo Otros quehaceres O está platicando Con la tía Con el primo No se da cuenta Lo que la hija Está haciendo Subiendo estos videos O denominados retos Esto es lo que Los padres Debemos de Prevenir Y lo que está Entorpeciendo La lujuria También de muchos Sátiros Que eso es lo que Están viendo O lo que usted decía Al principio ¿Verdad? Que Esa cipote La que quiero yo Y la buscan O encuentran Una en la calle Que la víctima Así es No, y usted Daba un dato muy cierto Estaba leyendo Estadísticas Y decía que El mayor porcentaje De violaciones Son de niñas Tal vez de 10 14 años Y por un familiar Por alguien cercano ¿Y por qué? Porque las niñas Después se empiezan A ver De manera provocativa Ayer escuchaba Un testimonio De una niña Que se estaba Teniendo Iba a tener Relaciones Con su padrastro Porque él Iba a dar Un celular Imagínese usted Imagínese usted ¿Por qué? Porque quieren El celular Para seguirse Exhibiendo Mostrando En las redes sociales Con los amigos Usted puede ver Conversaciones También ahora Sticker De whatsapp Con miembros Gráficos No son dibujos Sino que gráficamente Ya hay stickers Ya hay emoji Que le decimos Con miembros Composiciones sexuales En las cuentas De twitter De instagram De facebook De repente En mi página No en mi página Sino en la En la de twitter En la cuenta Me sale un miembro Hay un hombre ahí Haciéndose todo Por Dios bendito O sea Pero eso Eso porque sabemos Que eso en el mundo Está pasando Que es lo que debo De hacer yo Como madre Cuidar O quitarle el celular A la cipota pues Así es Porque eso Eso es Lo que está llevando Precisamente Esta niña Lo más esta niña Mire yo le tapé La carita Pero lo más Que esta niña tiene Son 10 años 10 años Imagínese Que alcance De esta muchachita Lastimosamente Fíjese que En las escuelas Se ha dado También Unirse alarmante También De signos De homosexualismo Levianismo Entre niñas Porque los niños Y fíjese Que decían Que el 70% De estos niños Sienten Que están Educados Sexualmente Pero cuál ha sido Su educación Por revistas Por internet Por medios Y de cosas Tal vez sucias Oxenas Pero ellos Están informados Y es cuando Empiezan A poner en práctica Esa información A tener relaciones Sexuales Con los compañeritos Con las amiguitas A descubrir A descubrir A descubrir Porque mire Esa jovencita Que ustedes Están viendo en pantalla Esa jovencita Tiene un cuerpo Espectacular Muy bonito Pero no se valora Esa jovencita Tiene 13 Perdón Tiene 15 años Esta niña Que ustedes ven Es una niña Tiene 13 años Muy desarrollada Pero qué es lo que pasa El papá no sabe Lo que está haciendo En este momento Se está filtrando La generación A través de Está filtrando La maldad De la generación Claro que sí Todos los días Constantemente A cada hora Estamos borbandeados Por imágenes Recuerde también Que el ser humano Es una persona Que su mente Funciona a través De gráficas De imagen Entonces tenemos Publicidad Tenemos anuncios Las Esa censura Y la censura Y la censura También Cada vez Va bajando Ayer a las 5 de la tarde Está habiendo un programa Con escenas de sexo Y un programa familiar Aparentemente Entonces también Los programas Cada vez Por hacer noticias Por tener rating Por tener aceptación También Son más gráficos Y específicos Con temas Con Con Demostraciones De sexo Que antes Antes Usted miraba un beso Y uno le tapaba En los ojos Y ahora aparece La relación sexual Aparece Incluso Besos Entre personas Del mismo sexo En horas Familiares Entonces le estamos Dando a entender A nuestros niños Que esto es normal Y es aceptable Nuestra población Estamos glorificando El adultero Así Claro Y una de las expresiones Que casi todos Nos entregamos A las aventuras secretas Con una nueva pareja Este el alcohol La droga La promiscuidad sexual Que son los atractivos De estas pequeñitas ¿Sabe por qué? Lo que decía ella No es que mi padrastro Me está Regalando un celular Para seguir haciendo esto Para seguir conectándome Para ver las redes sociales ¿Cómo podemos hacer Los padres? Para evitar esto O prevenir esto No sé Debería haber Alguna alternativa Ahora Y aunque los padres Se lo digan Pastora Escondida lo van a hacer ¿Cómo vamos a hacer Entonces en este momento? Porque las redes sociales Es un punto predominante En todo el mundo No solamente en Honduras Para mí número uno Tener castigos Y que los castigos Se cumplan Porque le digo Los papás También en esta era moderna Tenemos temor A castigar a los hijos Porque todo es un problema social Los maestros También en la escuela Antes también había más castigo También un maestro Ya no puede castigar A un alumno Porque también no sabe También el hijo De qué persona va a ser Y después va a tener Reprensión Entonces Pero la palabra nos llama En el libro de Proverbios Que el que detiene El castigo a su hijo Dice Le aborrece Más el que le ama Desde temprano Lo corrige Número uno Corregir a nuestros hijos Número dos Instruirlos en la palabra En el buen camino También nos dicen Las escrituras De que instruya al niño En su camino Que aun cuando Ya fuese viejo Va a alcanzar Y va a tener Saídura y misericordia Entonces tenemos Que como padres Como medios De comunicación responsable Todos hacer una labor Informativa De censura También Saber De que Ni un niño Está exento Puede ser Que un niño Esté también Con valores En su casa Pero en la escuela También va a aprender Demasiadas cosas Los compañeritos Le dicen Amigo Eso es bueno Hagámoslo El niño cae Por una simple Y sencilla razón Que los padres Tampoco Han hablado con ellos No hay una relación De padre a hijo O de madre a hijo ¿Por qué? Porque tienen temor Porque tienen miedo Porque el tabú No los deja Hablar con ellos Y hablar de la sexualidad Miren Explicarle Miren Este es el miembro Del hombre Este es el miembro De la mujer ¿Cuándo lo van a usar? Cuando ustedes Se casen Cuando ustedes Tengan a su pareja Usted no puede Agarrar una niña Usted no puede Tocar una niña Usted no puede Hablarle con palabras Soeses O piropos A una niña Tampoco Porque los piropos También son groseros Uy que rica estás Ay mamacita No Tampoco Pero que pasa Los padres No le están enseñando Eso No hay una comunicación Eso es lo que se ha perdido En nuestra sociedad Y hoy me dirán Ah no es que Daniel y Carmen Son apañadas a la antigua No señores Somos del área moderna Si no miren ustedes Estamos a la moda Miren ella como anda A ver Señores no es eso Es que estamos viendo Un mundo complicado Un mundo de lujuria De irresponsabilidad De padres Porque las redes sociales Han absorbido A estas niñas Que ustedes están viendo En pantalla Y ahora los varones También pues Exacto Y hay una pérdida De valores Ahora Lo malo Se le llama bueno Y lo bueno Se le llama malo Si a un niño Tal vez Le da vergüenza También O sabe esos valores Porque le dicen Que es tonto El famoso Ha hecho más Se han proliferado Exacto De que si no bebe De que si no fuma De que si no está En estas redes Involucrado Ah estás a la antigua O como te tienen En tu casa Y entonces empezamos A hacer las cosas A escondidas Y a los mismos hombres Y a las mismas mujeres Que ya estamos viejas Nos dicen Ay como te tiene tu marido Ay en las redes sociales Ay como te tiene tu mujer Te tiene del voladero De los hijos Le dicen No señores Es querer ser Realmente En primer lugar Temerosos de Dios Y segundo Ser responsables En un matrimonio Miren lo que dice Génesis 2 16 17 Y mandó Jehová Dios Al hombre diciendo De todo árbol Del huerto Podrás comer Más dice la palabra De Dios Del árbol De la ciencia Del bien Y del mal No comerás Porque el día Que comienes de él Ciertamente Morirás Que es lo que estamos Haciendo Que es lo que estamos Haciendo Muriendo poquito a poco En que Entregándole el alma Y el corazón Al diablo Para que en bandeja De plata No le damos oportunidad A Dios Que gobierne nuestra vida Y eso es lo que Nosotros pretendemos Con la pastora Y quiero agradecerle Públicamente Igual que también A Lourdes Chávez Por haber estado Cubriéndonos El espacio Aquí en el noticiero Miren que tiene Una gran cantidad De seguidores Ya Daniel He visto ahí Como la saludan En redes sociales Y de hecho pues Bendecimos la vida De todos nuestros amados En redes sociales Hombres y mujeres Que hacen lo propio Compartiendo nuestra publicación Extendiendo estos Criterios Pero al mismo tiempo La bondad Que tiene Dios De darnos El entendimiento La sabiduría Para poder hablar De estos temas Porque no le gusta A la gente Que uno les hable De estos temas Hablen de Tony Hablen del Chapo Ya les hablamos De eso Pero ustedes tienen Dejen la mirada Un poquito Y acérquense Ahorita al cuarto Vaya a ver Que está haciendo La pícara La soñadora La pícara soñadora Vaya a ver Que está haciendo El chigüín Deje el televisor Ahorita Deje las noticias Vaya a ver Que es lo que está haciendo Si a mi me interesa Más cuantos años Le van a caer a Tony No señores Responsamos Responsables Dios nos ha dado Un sacrificio Con nuestros hijos Nos ha dado bondades Para seguir siendo Cada día mejor Dice la palabra De Dios Mire Léalo aquí En Efesios Dice también Y el nos dio Vida Dice la palabra De Dios Mire lo que dice Y el nos dio Vida a vosotros Cuando estabais muertos En vuestros delitos Y pecados En los cuales Anduviste en otros tiempos Siguiendo la corriente De este mundo Así es Mire y eso está claro En la Biblia Daniela se lo inventó No señores Carmen se lo inventó No Queremos ser santas Por esto Tampoco Porque santo En verdad Solo es mi padre Lo que queremos es Ser despertar Mire Y le contaba esto Porque mamadores Me está escuchando Y sabe lo que le voy a Le voy a decir En este momento Hay muchos niños Dentro de la fundación De testimonios De estos niños Que fueron violados Por su propia familia Pero por qué Porque no votan Sus Lujurias Afuera Hay todavía Videos Que se masturban La mente Pero sabe por qué Porque hay niñas Abusadas Porque hay niños Abusados Por la irresponsabilidad De los padres Y no le vamos a decir No Es que Juan Tiene que estar aquí Es que Juan Tiene el problema Es que Mel Tuvo problemas Es que Pepe Es el culpable No señores Aquí los culpables Son los padres De familia En esta situación De los niños Son los padres De familia Así es que Seamos responsables Si Dios nos dio A nuestros hijos Sepámonos cuidar Porque el Señor Nos va a pedir cuenta Hasta temprano ¿Aquí en esta tierra? ¿O cuando ya moramos? No, desde ya Desde ya Cada cosa Y cada acción Que hacemos Tiene su fruto Sea una buena enseñanza Una mala enseñanza O una buena siembra Una mala siembra La vamos a nosotros ver Y muchas veces Eso se debe reflejar En nuestras casas En nuestras familias Porque esto viene a ser Algo como cadena Generacional Exacto Vienen los embarazos En niñas ¿Sabe que leía Que decía Que aquí En nuestra población Ahí Se ha incrementado De 120 mil Niñas embarazadas En los últimos tiempos ¿Pueden imaginar Usted qué cantidad de niñas Que se van De sus estudios? Hay otro miembro Más que alimentar En casa El cual reduce También La comidita La posibilidad Dejan de estudiar Se ven entonces Relegadas Socialmente Porque también No hay una Buena educación Y todas estas influencias Que a la larga Lo que hacen Es una destrucción Familiar Y son los padres De familia Los culpables Las cadenas De atadura Usted debe De cortarlas De raíz En este momento Carmen Debo de cortarlas Sí Aunque duela Corte de raíz La situación Porque esto Se va a repercutir De generación En generación Y quién es el culpable Pues la patriarca Y el patriarca Que ahorita Tiene el poder Que no lo hizo Y que en el camino Se lo va a pedir En cuentas Nuestro padre celestial Daniel el tiempo Se nos ha ido Hemos llegado Al final De este programa Dándole siempre Gracias al divino Creador del universo Por el entendimiento Por la sabiduría Por el discernimiento La inteligencia Que día con día Nos da Para poder Llevar a cabo Estos temas Que son Sumamente importantes Espérenos Con Daniela El próximo viernes Que ya tenemos listo Uno El lanzamiento El día de ayer De Daddy Yankee Óigame bien Pero es que ustedes No han visto todavía El video Cuál que es Lo que está generando eso Y qué es lo que trae Lo que Dios Ha puesto En mi ver Lo que pueda traer El video De este cantante Vienen ustedes El próximo viernes Estén pendientes Del noticiero Al día Con un tema Que es bastante caliente Pero que realmente Debe De ser el despertar En esta Honduras Y en el mundo entero Sus palabras Muchas gracias Licenciada Por el espacio Y también Que esto sea Como una Llamada de atención A los padres Para que estemos pendientes De lo que ven De lo que hoy A nuestros hijos Que dejemos De echar responsabilidad Tantas cosas Que empecemos A asumir Nuestra responsabilidad Para tener mejores familias Mejores hijos Mejores ciudadanos En Honduras Un nuevo rol Se lo dejo a usted Como reto No para que baile No para que cante No para que muestre Su sensualidad No señores Un reto Para que usted Sea Un excelente madre Y un excelente padre Gracias Rosel Carranza Ha estado con nosotros Aquí en estudio A la distancia Nuestro productor Y camarógrafo estrella Por supuesto José Luis Vázquez Y como siempre les digo Estemos en paz Y tranquilidad Porque esta Hondura Necesita De gente Pensante Y sobre todo Temeroso Del altísimo Que Dios Bendiga Honduras Y hasta el lunes Si así Dios Lo permite Con permiso Los jefes del comando sur De Estados Unidos Han reconocido Los logros de Honduras En materia de lucha Contra la delincuencia Y el narcotráfico Y el narcotráfico Y el narcotráfico Y el narcotráfico ¡Gracias!